Así es, llegamos al final de Lovelife Superstar, rápido con el opening Canon superó su trauma, está disfrutando cada vez más Hazuki sigue viendo porno en su PC y tiene miedo de ser descubierta En fin, el padre de Hazuki quiere donar fondos a la escuela, así seguiría abierta Por fin anuncian los detalles ¿Por qué verga está vestida de santa? ¿Santa? ¿Qué es eso? ¿No los conoces? No, en mi país son los reyes magos Ah, eso explica mucho Si hay alguien que apoya un grupo donde hay un negro, pues... ¿Ahora quién es el racista? ¿Qué fue a todos los lugares que pensó para hacer la presentación? Entiendo tu intención, pero... ¿El puto estadio de los Pumas? ¡Mao-san! ¡Yuna-san! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡A la fiesta de la fiesta de Tokio! ¡Sonia aparece! Esta vez son rivales directas Oigan, tengo una duda No nos interesa Verán, después de que logramos lo de... No, 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 Cano No nos interesa Algunos centímetros más tarde Entonces cuando iba en primer año y me comí mi primer grayón ¡Ya basta! Seis horas y media después No mames, ya es de noche Tan... Verga, güey ¿Cómo verga te aguantan tus compañeras? Ya cierra el puto cico Cano pensó en un escenario Bromeas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? ¿En la calle? ¿Neta? ¿Qué? ¿Es Japón? ¿No vamos a cerrar la calle para bailar? ¿Quién te crees, Fofo Márquez? ¡Muena! ¡Eh, Hanna-hi-de-sho! ¡Eh, hito-dachi-de-sho! La escuela entera quiere ayudar Y empezó a nevar Están a días del evento ¿Qué vergas es aquí? ¿Qué? ¿No puedo ver a mi novia? Ya en serio, ¿por qué estás aquí? Bueno ¿Cuánto vale esa campana de oro? Para superar a alguien no puedes admirarla Ah, sí es, no hay escenario ¿Qué? ¿Qué pedo con los gritos que traen? ¿Y el escenario? Y yo, ¿cuál es el escenario o qué? Yo la mato No, yo la mato No El escenario está iluminado Por puras y adorables colegialas japonesas El escenario está listo y es perfecto ¿De dónde verga sacaron el dinero para esto? Tal vez recibieron una ayudita ¿Y aquí en serio? Estoy conmovida Como tu novia me sorprende Vendí la campana de tu templo Siempre supe que era de oro Canción Fue buena canción pero no lo suficiente Son segundas Las que clasifican a la final son Sony Y ahora quieren ganar Así termina con la promesa de no clasificar Sino de ganar la siguiente vez Ending Y así termina el capítulo Es bastante simple el capítulo O sea es Ensayan Crean el escenario Y ya Ese es el capítulo Si esta Es puro sentimentalismo Y creo que está bien usado en este caso Por cómo son ayudadas y demás y tal Se viene la segunda temporada Huy siendo ya sábado Seguramente ya habrá salido No sé Según yo iba a salir el 6 Algo así El 16 Ya va a ser 16 Supongo que sale hoy La segunda temporada empieza hoy Después de que se atrasó Porque Tres ellos tuvieron un accidente En coche Supongo que No sé Chile me vale verga la verdad Pero qué bueno que están bien Este Supongo que se atrasó La segunda temporada Por eso Se atrasó una segunda Un poco Es bastante irónico Eh Qué voy a hacer Bueno pues voy a seguir Con la segunda temporada Eso es lo lógico En cuanto Eso es Lo lógico O sea va a seguir saliendo Capítulos de Love Life Sunshine Y como yo hago una al mes Pues güey O sea No va a haber tanto problema Eh De hecho lo más seguro Es que sean dos Al mes Porque Como va a terminar Este Yo voy a Como ya terminé Las reacciones De Love Life Sunshine Este Pues ya Este No voy a hacer La segunda temporada De Love Life Sunshine Porque ya la hice O sea ya es una reacción Que ya hice Y que no planeo Cambiar Entonces Este Planeo Planeo Este Lo más seguro Es que sean dos capítulos Tanto de Nijigasaki La segunda temporada Y dos capítulos De De Love Life Superstar De la temporada 2 Este Y nada Es probablemente Lo que voy a seguir haciendo Lo que puedo decir De la serie Entiendo Por qué la gente Se molestó Por la El agregado De nuevos personajes Creo que no lo necesitaba Creo que la serie No lo requiere Pero creo que también Es una forma fácil De darle a los escritores Eh Vueltas Para poder jugar Con más ideas Es la forma más fácil De darle a los escritores Una ventaja De crear historias nuevas Así de simple O sea No tiene más vueltas De tuerca Del por qué creo Que agregaron Los personajes Porque creo que Ya no hayan Por dónde Explotar los personajes O sea Ya explotaron Todos los problemas Personales Que tenían Todas Arreglaron El problema De canon Con el público Eh Arreglaron El problema De Chisato Que ya dejó La esa El problema De Hasuki También se arregló Obviamente Y el problema De Sumire Con el tema De que nunca Era Sendru Ya lo fue O sea Creo que ya arreglaron Todos los problemas Que podían agregar Y ahora se trataba De cómo vas a hacer Que los problemas O sea Cómo creas nuevas ideas Desde cero Ya teniendo los personajes Entonces pues la forma fácil En vez de andar pensando Tanto desmadre Pues es agregar personajes Así de simple Es lo más fácil Para hacer Pero a Chile No lo necesita O sea Ya el grupo Tiene una esencia Entonces sí entiendo Por qué la gente Se molestó Por el tema De De que agregaran Personajes Yo creí que incluso Amane iba a estar Por el hecho De que como Bushiroot Ya es el que publicita Otra vez Hay gente que tiene Una memoria bien corta De que no se acuerda Pero Bushiroot ya promocionaba Love Life Desde hace años O sea Hay videos De ahí va Hay Naikita Isumi En Bushiroot Gekan TV Jugando con Shuka Saito O sea Hay videos La tienda De La tienda De Bang Dream Tenía cosas De Love Life Y demás O sea Es muy estúpido Que la gente No se acuerde Es normal Es normal Que Bushiroot Hubiera querido Borrar eso Después de que A Kidani Se le ocurra decir Que estaba convencido De que la era de Idol Se podía acabar No contó Con que su proyecto De mierda D4DJ Si va a ir tan a la mierda Y que A Love Life Le va a ir tan bien No contó Con que A Love Life Le fuera a ir tan bien Y es la realidad O sea Cada semana Cada mes Love Life Si no es que Cada semana A veces Cada dos semanas O cada dos meses Se mete entre Las canciones Más escuchadas Entonces Este También tiene que ver Con que tiene Un chingo de variedad Wey Sabes También tiene que ver Con que tiene Un chingo de variedad En la realidad Pero específicamente Este grupo Wey Es el grupo Fácilmente Que más talento Tiene O sea Hacer un concierto MTV En Plugged Wey Totalmente acústico Wey Es una cosa Muy Muy Este Que no se debe Que se debe dimensionar Wey O sea Es algo Wey Que es de artista Wey No es nada más Que hay O sea Lo que voy es que Te están demostrando Los artistas Que son Wey Y eso es muy bueno Wey Y eso es algo Que a veces Le faltaba Tanto a Quartz Que es algo Que le faltó Mucho tiempo A Muse Wey Ni llegas aquí Nada Nunca Nunca fue Una unión De nueve O sea Realmente Nunca fue Una unión De nueve Entonces Este No te podían Mostrar Los artistas Que eran Juntas Wey Entonces Había una O dos Que destacaban Ahí tienes A Karikito Y a Tomarikus Pero no destacaban En Love Life O sea Ellas destacaban Fuera de Así como Moe Kakoizumi Que ya tenía Una carrera previa En el teatro Larguísima Wey Que En Starlight Había hecho cosas Muy cabronas Antes de entrar A Love Life Entonces Creo que Se muestra Wey Que como grupo Son un grupo Muy artista Y eso se valora Muchísimo Lo que si también Hay que valorar Es el hecho De que no fue Como a otro grupo Wey Sabes O sea Otro Ya vamos Con la sexta temporada De Love Life Wey Sabes O sea Ya Creo que eso Está bien No dudo Que pueda salir No dudo Que va a salir Otro pinche grupo Wey Con otras Diecisiete Chicas Pero pues ya Por lo menos Ya no es así O sea Ya Ya está Wey O sea En cuanto Anunciaron las nuevas Yo lo primero Que pensé Es que no lo Necesita Wey Obviamente No siento Que necesitan Ese Ese agregado Ya tienen Una identidad Y nada O sea No creo Que se vaya A la mierda Lo veo muy difícil Lo veo muy difícil Que el proyecto Se vaya a la mierda Solo por un agregado Ojalá los personajes Si calquen bien Con la serie Wey Porque si A veces Wey A veces Un personaje Puede llegar A arruinar Las cosas Wey Entonces Ojalá Si calquen bien Con la serie A mi no me afecta Tanto Porque no me importa Tanto Love Life Pero si siento Que no lo necesita O sea Tampoco es como Que En mi parte Crítica No piense en eso Creo que No lo necesita Pero Tampoco es como Que pueda Cambiar mucho O al menos Eso espero Y nada Si eres miembro Pues verás Las reactions En En El siguiente mes De Love Life Superstar Dos Y como siempre Si te ha gustado el video Dale like Suscribirte Para más videos Yo soy Yari Que me largo ahora mismo Tampoco es como